Es como si yo digo, no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver, ¿por qué no buscas el video? Vamos a verlo. Ni modo que voy a estar diciendo, oye, no vayan a Nueva York. Uno va a ir a Nueva York, que es una ciudad bellísima, los que tienen posibilidad de hacerlo. Además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes, es como una especie de capital del mundo. Y claro que tienen problemas, como los que vamos a ver. Pero ni modo que yo diga, no vayan a Nueva York. Porque miren lo que está pasando. Además, es de mal gusto, es de metiches. O sea, eso no es serio, pero ya quedó como práctica política. Y todo eso hay que irlo ya haciendo a un lado. Van a ver, porque parece que es una película. Esta es Nueva York. El coche negro. Miren la forma de robar. Miren la forma de robar.